Malas noticias no paran para el conjunto del Atlas, los zorros se podrían quedar sin su delantero estrella y es que de acuerdo con información del periodista César Luis Merlo, el delantero histórico del Atlas ya tendría un acuerdo de palabra para llegar al Santos de Brasil La dupla perfecta se va desmoronando como agua entre las manos Julio Furch, quien también se convirtió en un referente para el bicampeonato de los zorros está a punto de partir en el mismo torneo que se fue su compañero Julián Quiñones Los rumores de que Julio llegue a tierras brasileñas suenan muy fuertes lo que ocasionaría una baja sensible para el cuadro que comanda Benjamín Mora quien ya tiene en curso el Apertura 2023 y en puerta el inicio de la League Cup De concretarse el traspaso del jugador, Furch sería la tercera baja importante del conjunto Atlista siendo uno de los jugadores titulares acompañando a Diego Barbosa y Julián Quiñones junto a ellos también se encuentran las bajas de jugadores como Chalá, Osejo, Gómez y Flores jugadores que no consiguieron despuntar con el equipo rojinegro ¡Gracias!